hola amigos bienvenidos de nuevo al canal muchas gracias por apoyarme suscribiéndose por compartir los vídeos y por dejar su like hoy les traemos un vídeo más aquí al canal vamos a hacer unas riquísimas conchas de mantequilla lo vamos a hacer tanto la masa como la pasta lo vamos a hacer de mantequilla para que ustedes lo intenten hacer en sus casitas va a ser digamos una concha un poquito más previo un poquito más gourmet para que le vayan dando una variación a este tipo de recetas bueno vamos a empezar aquí tengo medio kilo de harina de fuerza recuerden que la harina de fuerza no es ninguna marca sino es aquella que tenga más proteína por porción en su estructura donde vamos a ver eso en nuestra declaración nutrimental su este sus harinas se deben de mantener entre 11 y 14 gramos de proteína por porción para que sea una buena harina de fuerza y nos dé buen volumen menos tiempo de amasado y más vida de ana que para eso nos sirve este no es ninguna marca ni nada de eso porque nosotros no trabajamos con ninguna marca en específico así que este vamos a empezar vamos a a nuestra presa aquí tenemos medio kilo de harina y yo voy a ocupar en esta ocasión voy a ocupar agua porque porque voy a ocupar mantequilla pero si ustedes gustan pueden ocupar leche cuánta cantidad 150 mililitros pero lo vamos agregando poco a poquito porque si no después aguadamos nuestra receta y este y ya esto le queremos agregar más harina y desproporcionamos nuestra nuestro producto nuestro producto final vea le agregué 10 gramos de levadura seca y también le voy a agregar 150 gramos de azúcar y lo vamos a diluir que se diluya todos los ingredientes van al centro de nuestra presa no pasa nada vamos a agregarle un chorrito de vainilla que la vainilla le da sabor y olor a nuestros panes siempre recuerden usarlo si no usan este si no van a usar este vainilla pueden ocupar esencia de mantequilla inclusive esencia de naranja lo que ustedes gusten vamos a agregarle sal 5 gramos de sal porque recuerden que aunque es un pan dulce necesita llevar sal para intensificar los sabores y para darle ese contraste entre salado y dulcecito seguimos diluyendo vamos a agregar también aquí al centro de nuestra presa dos huevitos dos huevitos vamos a agregar al centro así y vamos a mezclar ya incorporado nuestros huevos mezclamos y podemos empezar a meter lo que es la harina del exterior que se diluya bien nuestra azúcar de todos modos con el amasado se va diluyendo nuestra azúcar recuerden no dejarla muy aguada porque aún nos falta lo que es nuestra grasa nuestra mantequilla así vamos a ir amasando ya se siente una masa se siente una masa dura pero le falta lo que es la grasa entonces todavía le podemos este poner un poquito más de agua pero yo se lo voy a dejar al final por si se me aguada mucho no quiero que se me aguada porque después como les vengo diciendo le agregamos más harina y les proporcionamos nuestra receta para eso es una receta para seguirla tal como tal como es lo único que si va cambiando que va variando un poco es la cantidad de líquido porque hay harinas diferentes no siempre encontramos la misma harina así que podemos ir alternando un poco lo que es el agua o la leche vean ya que hayamos incorporado nuestros ingredientes vamos a agregar nuestra mantequilla aquí tengo 100 gramos de mantequilla esta es mantequilla 100% mantequilla esto es lo que le va a dar ese sabor lácteo a nuestro pan muy rico sabor grasosito también por eso yo procuro ocupar mantequilla en vez de margarina o de grasas vegetales vamos a empezar a amasar aquí vamos a dar de amasado unos 15 minutos usando dos métodos yo utilizo este como si estuviésemos lavando ropa así vean vamos a irle dando el amasado así como si estuviésemos lavando ropita y ya después vamos a empezar a golpetear nuestra masa así si vemos aquí que nuestra masa sigue estando dura después de haber incorporado nuestra mantequilla pues le agregamos un poquito de agua o de leche porque no debe de quedar tan dura esta masa así que me voy a quedar amasando haciendo este proceso vean 15 minutos y ahorita volvemos para ya seguir con esta riquísima receta de unas conchas de mantequilla vamos vean amigos yo llevo aproximadamente 15 minutos haciendo este proceso de ir amasando vean si se dan cuenta cuando como se van a dar cuenta ustedes cuando ya es tiempo de dejar de amasar vean si se dan cuenta en mi mesa ya no tiene ningún residuo de masa ya toda la masa se mantiene más este junta y empieza a tener más resistencia elástica o sea cuando yo lo hablo hacia arriba siento que mi masa ya se puede estirar un poquito más en ese momento es este el tiempo para dejar de de amasar 15 minutitos vean yo utilizo este proceso así como si estuviésemos lavando ropa y el proceso de ir golpeando también acelera lo que es el proceso de de este de fermentación y le da más fuerza a nuestro gluten recuerden que nuestra masa no debe de estar muy este muy dura nos debe de quedar una masa blandita para que se trabaje bien así que ahí vamos a dejar de amasar qué vamos a hacer ahorita vamos a dejar fermentar por 20 minutos en un recipiente con tapa yo lo pongo ahí en un recipiente lo tapó y lo dejo fermentar por 20 minutos se va a quedar 20 minutos y nos vamos a hacer nuestra pasta que es una pasta con mantequilla para hacer nuestras riquísimas conchas así que lo dejo fermentando y regresamos en unos 20 a 25 minutos vámonos bueno para hacer nuestra pasta para nuestras conchas necesitamos cuatro ingredientes principales azúcar mantequilla harina y un poco de vainilla para darle sabor y olor también primero vamos a agregar nuestra mantequilla 100 gramos de mantequilla recuerden que si quieren hacer más pasta pues nada más duplican triplican o cuatriplican la receta 100 gramos de azúcar estándar azúcar normal aquí pueden ocupar ustedes azúcar normal o azúcar glas la que ustedes quieran vamos a empezar a mezclar nuestra vainilla con nuestra azúcar hasta obtener una mezcla cremosa que ya se diluya nuestra azúcar en una cantidad este bastante vamos a agregarle un poquitín de vainilla un chorrito nada más porque estoy es poquita mezcla lo que estoy haciendo entonces le vamos a agregar un poquito de vainilla para que le demos sabor y olor esta pasta nos queda con una tonalidad un poquito amarillenta no nos queda completamente blanca como las la receta de otras conchas que hacemos nos queda un poquito amarillenta y ya que tengamos nuestra mezcla así bien cremosita agregamos nuestra harina yo le agregó 150 gramos de harina de fuerza o harina multiusos puede ser aquí para la pasta no es necesario ocupar harina de fuerza este le agregamos 150 gramos y empezamos a mezclar poco a poco vamos a sentir que nuestra masa se nos va incorporando y nos debe de quedar una pastita como un polvorón pero más blandito más suavecito bien y eso sería todo para nuestra pasta ya se incorporó ahí tenemos nuestra pastita ahorita lo que vamos a hacer es nuestras conchas ya pasaron el tiempo de fermentación que le debemos de dar en lo que es el traste en el recipiente y aquí tenemos nuestras conchitas nuestra pasta para nuestras conchas pero ahí quedó y ya ahorita lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestras conchas bueno amigos vamos a empezar a hacer nuestras conchas de mantequilla vamos a empezar porcionando nuestra masa yo a esta masa le di 20 minutos de fermentación en un recipiente con tapa ya se siente una masa que empezó a fermentar que empezó a trabajar lo que es la levadura vean en la fermentación es para que desarrollemos lo que es el punto de ventana o punto de ligadura para eso nos sirve ahorita lo que vamos a empezar a hacer es aporcionar yo lo voy a hacer mis conchas de 100 gramos porque quiero conchas grandes no quiero conchas pequeñitas entonces la vamos a hacer de 100 gramos pero ustedes lo pueden hacer del gramaje que quieran voy a pesar todo esto y ahorita seguimos cuando ya terminé de empezar lo que es mi masa los hice de 90 gramos me salieron 9 piezas de 100 gramos perdón 9 piezas y me sobre un pedacito pero lo voy a hacer una concha ya no lo voy a a dividir en las demás piezas sino que ya lo vamos a a bolear vamos a bolear hacer bolitas este apretar nuestra masa un poco para que empecemos a hacer nuestras conchas y las voy acomodando en lo que es una charola con papel encerado aquí tengo un poquito de grasa vegetal se lo vamos a ir agregando a nuestras conchitas así vean agregamos suficiente grasita para que pegue bien lo que es nuestra pasta vamos a agregar suficiente la cita en toda nuestra conchita para que nos quede bien pegadito a nuestra pasta y no se nos vaya a caer así vean le agregamos suficiente para este grasa vamos a comenzar a tapar voy a ocupar un poco de harina poquita a mí no me gusta amontonar tanta harina para hacer este proceso y aquí tenemos nuestra pastita que ya habíamos hecho anteriormente con mantequilla y este harina y azúcar vamos a empezar a tapar vamos a ponerle suficiente pasta a nuestra concha para que nos quede con bastante sabor y vamos a ir tapando todas y cada una de ellas así vean vamos a agarrar aproximadamente una bolita ahorita les muestro qué cantidad de pasta le agrego yo vean esta es la más o menos la cantidad de pasta que le estoy agregando y así vamos a tapar todas nuestras conchitas todas recuerden que el golpe es para irle dando cuerpo para que no nos quede tan tan bonita sino que se distribuye un poco hacia los lados para eso es y ya aquí la tortita lo hacemos como si estuviésemos haciendo pues una tortilla verdad y ya se lo agregamos así dándole cuerpo a nuestra concha si se dan cuenta que se alcanza a apreciar en la cámara pues la pasta es un poco amarillenta no es tanto de color blanca como la de otras conchas que hemos hecho sino que es más amarillenta así que vean aquí tenemos nuestra nuestras conchitas y la vamos a tapar a tapar a marcar con un marcador para la concha vamos a dar más cuerpo vamos a dar más cuerpo porque no nos quede tan 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 bolita y ahora sí marcamos para que le quede bastante lo que es la seña de nuestras conchas vean aquí está ahorita lo voy a acercar para que lo vean mejor vean amigos aquí tenemos listas nuestras conchas aquí quedaron ya bien engrasadas tapadas y lo que es marcadas con este marcador que nosotros tenemos para concha que lo podemos hacer con la figurita que nosotros queramos ahí está aquí también nos sobró bastante pastita de mantequilla para hacer otros tipos de panes pues lo podemos ocupar hasta para relleno y listo ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo fermentar y continuamos voy a dejar fermentar mi concha por unos 50-60 minutitos en un lugar encerrado para que no le pegue directamente el aire y ahorita regresamos para enseñarles el siguiente proceso ya saben si son nuevos en el canal apóyeme compartiendo el vídeo y dejando su like dejo fermentando mi concha por 60 minutos y ahorita continuamos vámonos vean amigos aquí tenemos listas nuestras conchitas yo le di 60 minutos de fermentación y ahorita lo único que vamos a hacer es ponerle un puntito de azúcar así en la parte de arriba nada más a la mitad se lo voy a poner no se lo vamos a poner a todos porque si no esté para que les muestre dos distintas este tipo de conchitas y ahorita lo único que vamos a hacer es llevar al horno ya nuestro horno se debe estar este precalentando para que se hornee a una buena temperatura vamos a hornear nuestras conchas a 160 grados de 10 a 15 minutitos de todos modos yo les muestro cuál como va a ser el resultado final de estas riquísimos pancitos ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo los vídeos y dejando su like voy a hornear mis conchas y regresamos en 15 minutos vámonos vean amigos aquí tenemos lista nuestras conchitas es una concha de mantequilla y si se dan cuenta vean queda color como amarillito lo que es la pasta porque fue hecha con mantequilla y el toque que le ponemos de azúcar al final le da bastante también presentación y bastante este color a nuestra concha vean si quieren también la pueden hacer así sin azúcar en la parte de arriba y también queda muy rica queda este una concha muy este crujiente la pasta nos queda más crujiente porque como es hecha con mantequilla nos queda un poquito más crujiente vean yo no dejo subir tanto mi concha para que nos quede bastante más compacta que no nos quede tan tan floja la miga porque si hacemos que la miga nos quede más flojita nos va a quedar un pan mucho más suave y no va a quedar tan con tanto sabor por eso yo lo hago así lo dejo un poquito más compacta lo que es la conchita para que nos quede más rica y más sabrosa lo que es nuestra miga de nuestro pan vean amigos ya les abrí una de las conchitas para que ustedes observen lo que es la miga nos queda una miga bien suavecita y a pesar de que el pan queda compacto nos queda una miga muy suave y con bastante sabor ahí está para que ustedes lo intenten hacer en sus casas una concha de mantequilla muy fácil muy sencillita de hacer espero les haya gustado este vídeo amigos nos vemos en el próximo bueno amigos hemos llegado al final de este bonito vídeo ya saben si son nuevos aquí en el canal apóyeme compartiendo los vídeos y dejando su like recuerden que en la descripción les dejo lo que es mi página de facebook otras redes sociales que tenemos por ahí y también la receta de estas riquísimas conchas que hicimos el día de hoy pues bueno gente no se olviden este es el canal del panadero con el pan nos vemos en el próximo vídeo bye ya proba y